Los datos abiertos están en todas partes en la red. Una de las herramientas fundamentales es la búsqueda avanzada de Google. Por ejemplo, la búsqueda avanzada de Google te permite filtrar información de todas partes. Y filtrarla por formato Excel, si quiero PDF, si quiero Excel, si quiero mapas, si quiero todo eso. Ahí es el primer repositorio de información grandísimo sabiendo usar Google. No haciendo una búsqueda normal, sino una búsqueda más profunda con su herramienta de búsqueda avanzada. En Colombia, la página de datos oficiales del gobierno es datos.gov.com. Ahí, por norma, por ley, todas las entidades que componen el Estado, todas las entidades públicas suben su información, suben sus bases de datos, suben sus presupuestos, suben sus avances, suben su información, suben sus estadísticas. El tema de la policía, por ejemplo, toda la información en seguridad, en temas de orden público, está ahí en la página de datos del gobierno. La cuestión es saber buscar. También hay otras. En este momento, el mismo Google tiene un buscador especializado en búsqueda de datos, en data search. Ese buscador va a permitir acceder a toda clase de bases de datos confiables, actualizadas y precisas a un solo clic. El tema es saber buscar. Si uno se refina un poco, no hace una búsqueda rápida, si no sabe qué buscar, seguramente va a encontrar. Se encuentra bases de datos, se encuentra libros, se encuentra documentos, se encuentra citas. En el gobierno, datos.gov.co, está el portal de transparencia económica, donde están todos los recursos, todas las contrataciones, todo el dinero y hacia dónde se está llevando, casi que con un corte en tiempo real. En el portal de transparencia se va a encontrar eso. Muy bien, en el centro de memoria histórica están todas las bases para descargar del conflicto armado. Toda esa información está ahí. El tema es saberla buscar, documentarse, informarse y para encontrar datos abiertos hay tutoriales, los que uno quiera. Buscar en la red cómo encontrar datos abiertos o ponerle a una palabra clave, la palabra data en Google, te va también a encontrar mucha, muchísima información. El tema es tener la paciencia y la tranquilidad para buscarla. De primerazo no vas a encontrar la exclusiva, de primerazo no vas a encontrar la base de datos más valiosa, pero con un trabajo riguroso y sistematizado de búsqueda de información seguramente lo vas a lograr.